Uno mira al océano y puede observar un delfín o una ballena, pero no ve lo que ocurre debajo. Solo se conoce una pequeña fracción del número de especies que hay ahí. Ya sea por su impresionante aspecto o por su despiadada búsqueda de la supervivencia, estas son algunas de las especies de animales marinos más cautivadoras que se han identificado. Calamares vampiros Lo primero que hay que saber sobre los calamares vampiros es que ni son vampiros ni son calamares. El teutólogo alemán Karl Chung descubrió por primera vez el calamar vampiro en 1903. Lo llamó Vampiroteutis infernalis, que significa calamar vampiro del infierno. En lugar de sangre, el calamar vampiro se alimenta de lo que se conoce como restos flotantes de nieve marina como algas, plankton muerto y materia fecal. Pero sería un error subestimar a este diminuto cefalópodo. El calamar vampiro puede expulsar mucosidad con partículas luminosas por los poros de los extremos de sus brazos, envolviéndose en una nube brillante para evitar a los depredadores. El pez luna es una especie recién descubierta, clasificado como Mola tecta. Este escurridizo pez fue identificado por primera vez en 2017. Tecta deriva del latín tectus, que significa oculto o escondido. Es conocido por habitar en aguas frías del hemisferio sur, frente a las costas de Nueva Zelanda, Australia, Chile, Perú y Sudáfrica. El Mola tecta puede llegar a pesar hasta mil kilos. El aspecto de estos peces puede variar considerablemente dentro de la misma especie y cambiar de morfología a medida que crecen, lo que dificulta su identificación. El último avistamiento se produjo el 3 de junio, cuando un pez luna de 2 metros apareció en una playa de Oregon. Las frónimas sedentarias habitan en la zona crepuscular de los océanos de todo el mundo, normalmente entre 200 y 1000 metros por debajo de la superficie. Estos anfípodos también son conocidos como camarones barril y son astutos parásitos. Suelen medir menos de un centímetro de largo y se alimentan de salpas, criaturas gelatinosas parecidas a las medusas. La frónima madre utiliza sus pinzas delanteras parecidas a las de un cangrejo para comerse las entrañas de la salpa, habitar en su caparazón hueco y poner sus huevos en el interior. Cuando sus crías eclosionan, continúan el ciclo consumiendo la salpa desde el interior. Encontrada en las costas de Japón, Brasil y Argentina, la impresionante medusa sombrero de flor, también conocida como Olindias formosa, utiliza brillantes tentáculos multicolores para atraer a los peces pequeños. Con un diámetro máximo de 15 centímetros, esta medusa alterna el fondo marino con las aguas costeras. La medusa sombrero de flor, aunque rara, aparece a veces en grandes grupos conocidos como floraciones. Esto ocurre cuando el aumento de la temperatura del agua crea más alimento para ellas, lo que provoca un aumento de la población. Aunque la picadura de la medusa sombrero de flor no es mortal para los humanos, es bastante dolorosa. Con su color negro y sus colas sinuosas, navegan rápidamente por la zona intermedia del océano Pacífico Oriental. Sin embargo, lo que realmente distingue a la anguila osicuda y lo que inspiró su nombre es su gigantesca boca. A pesar de su cuerpo esbelto, la boca de la anguila osicuda puede expandirse repentinamente como una burbuja de jabón, lo que le permite recoger presas mucho más grandes. Esta adaptación le sirve como plan de reserva para cuando escasea la comida. Esta anguila también es conocida como anguila pelícano, porque su método de alimentación es en forma de cuchara. Consume principalmente pequeños crustáceos debido a sus diminutos dientes. El calamar colosal, que no debe confundirse con el calamar gigante, es el invertebrado más grande jamás identificado. Conocido científicamente como Mesónicoteutis hamiltoni, esta criatura de aguas profundas fue identificada por primera vez en 1925 por el zoologo Guy Robson, tras encontrar dos de sus tentáculos en el estómago de un cachalote. En febrero de 2007, unos pescadores del mar de Ross, situado al sur de la Antártida y llamado a menudo como el último océano, capturaron accidentalmente una de estas criaturas. Este calamar colosal pesaba aproximadamente 400 95 kilogramos, y era uno de los más grandes jamás encontrados. Antes de este incidente, aún no se habían observado ejemplares vivos en su hábitat natural. Sin embargo, en 2003, se capturaron imágenes que podrían mostrar una cría viva de calamar colosal en el océano antártico. El pez arquero, que suele encontrarse en el sudeste asiático y al norte de Australia, es famoso por sus singulares habilidades de caza tanto dentro como fuera del agua. En el océano, estos peces tropicales persiguen crustáceos, pero también adaptan sus técnicas de caza bajo el agua, para detectar y derribar arañas, bichos y otros insectos que se encuentran en las ramas y hojas. Pueden derribar su alimento introduciendo agua en la boca a través de las branquias. Luego tienen una hendidura en el paladar, lo que les permite expulsar el agua. Mientras otros peces pueden expulsar el agua, el pez arquero es conocido por su precisión. Con un tamaño que suele oscilar entre los 4 y los 12 centímetros, estos peces también pueden saltar hasta 30 centímetros fuera del agua para capturar a sus presas.